Esta es la famosa Biblioteca España, que el rey de España supuestamente duró, que se construyó mal, que tuvieron que baratarla prácticamente y la están reformando. Llevan pero años tratando de lograrla. La Biblioteca España, acá en la parte alta de la capital de la montaña de Medellín. Vamos hacia la última estación, que es la estación Santo Amigo Sabio. Y esta, aquí tienes que pagar como 18 mil pesos más para irte para la zona rural, para el municipio de Santa Elena, Corrimiento Santa Elena, o lo que le llaman el Parque Aviar. Entonces, uno desembarca aquí y sale por aquí hacia el Parque Aviar. Seguimos en Medellín. Y este es el que va directamente al Parque Aviar, al corregimiento Santa Elena de los Silleteros. Vamos en la estación Santo Amigo Sabio, para hacer transbordo para el Parque Aviar. Si lo ves, 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 acá en Santo Amigo Sabio, en Medellín. Aquí pagas una tarifa de 12 mil 500 por trayecto hacia el corregimiento de Santa Elena, Parque Aviar. ¡Como, anelu73. ¡Suscríbete al Saldo! Gracias.